Nosotros en este momento estamos declarando en el día de hoy actividades de protesta para manifestar nuestro descontento por los abusos que se están cometiendo, por la violación de la convención colectiva. Queremos que se nos cancele nuestro fideicomiso, que queremos que se nos cancele nuestro viático pendiente y ahora sobre el tiempo que realiza el personal operativo. Queremos que se normalice lo que tiene que ver con el sistema de salud, ya que vamos a las clínicas, nuestros familiares, y es imposible que nos atiendan porque la empresa no ha cancelado a un lado de que el señor presidente de la República firmó un punto de cuenta para la cancelación de dichas deudas. Nosotros estamos protestando por todas las irregularidades que están ocurriendo hacia todos los trabajadores. ¿Dónde está el dinero que se le están quitando a los trabajadores de su sueldo? ¿Y quién los está administrando? Pues a los trabajadores no está llegando su bolsillo. Hay un problema de operatividad de esta empresa, no hay dotación de uniformes. La semana pasada hubo un parapeto en el anfiteatro donde querían hacerle ver al ministro que se estaban entregando dotación de alta tecnología, de instrumentos de trabajo, y eso es completamente falso. Esos insumos estaban en el almacén desde hace aproximadamente tres años. ¿Por qué no se los ha vinido? Nosotros estamos pensando que aquí hay una mano pelúa que quiere generar descontento para que la masa laboral salga a la calle y después decir que somos saboteadores. El día de ayer veníamos, sucedió un hecho lamentable. La madre de un trabajador, dirigente sindical por cierto, a la señora le dio un ACV y el muchacho desesperado estaba, bueno, por todas las clínicas, recorriendo las clínicas y en las clínicas le decían que no había servicio, que no había servicio para los trabajadores de Corpoelé, precisamente porque la empresa no ha pagado a las clínicas. Y es lamentable, por eso es que nosotros también pedimos una auditoría a los fondos de la empresa, porque el camarada Nicolás Maduro firmó un punto de cuenta precisamente de estos 100 días de la emergencia eléctrica y allí están contemplados 200 millones de bolívares precisamente para atender lo que es el HCM.